Hoy vamos a recorrer la favela de Canto Galo. Acompáñenme. Hola chicas, ¿cómo andan? ¿Bien? Estoy buscando a Lane, un hombre así... ¿Lane? Sí, Lane. ¿Lane? Sí, soy yo. ¿Vocé me va a proteger aquí en Canto Galo? Nos vamos. Bueno, vamos con Lane y sus dos amigas a recorrer la favela de Canto Galo, vamos. Canto Galo fue hecho por inmigrantes que vinieron aquí a... Del norte, del nordeste. Del norte, del nordeste. Sí, primero moraban lá embaixo, en la lagoa Rodríguez de Freitas. Y después fueron deslocados. ¿Cuánta gente mora aquí en la favela? Eh... Pela pesquisa, son entre 15 mil personas. ¿15 mil personas? Y la favela está pacificada. Es una favela pacificada, dos años pacificada. ¿Qué significa que esté pacificada? La pacificación es un proyecto del gobierno que tira las armas y trae, de una forma pacifista, la policía para dentro de la favela, sin confronto. Un día a ella, a Lane y a su marido se le ocurrieron tener un bar aquí adentro de la favela. ¿Y cómo pedió permiso? ¿Cómo hizo para tener un bar aquí adentro? Eh... Yo comencé a convivir aquí, conviví con las personas durante tres meses. Conheciendo el lugar, conheciendo las personas, tomando café en la casa de las personas, hasta encontrar ese lugar. Estamos esperando, nos abren la puerta. ¡Hola! ¡Brigada, Pedro! Vamos a ingresar a una... una vivienda. ¡Oye! ¿Cómo va? ¡Manuel! ¡Mucho obrigado! ¡Hola! ¡Hola, señor! ¿Cómo le va? ¡Mucho obrigado por abrirme su puerta! ¡Es un placer imenso, Iván! ¿46 años viviendo aquí en Cantagal? Eh, 46 años. ¿Qué recuerda? ¿Cómo comenzó Cantagal? ¿Cómo fue al principio? Cantagal era simplemente una comunidad de barracos, de personas más humildes. Pero después de ver el progreso, cada uno se especializó en su arte. Somos igual a igual a las personas del asfalto. Son iguales a las personas del asfalto, a las personas que están abajo del morro. Exacto. Son iguales a las personas que viven en Río de Caneiro. Exacto. Porque nuestra renta financiera, nuestras propiedades, tienen el mismo valor, o más, que ahí abajo. Hay argentinos en todos lados, inclusive en la favela de Cantagalo. Venga. Julián. ¿Hace cuánto vivís aquí en Cantagalo? Hace un mes y medio más. Un mes y medio. Exactamente. ¿Cómo se te ocurrió venir a vivir acá? En realidad, yo tenía un amigo acá en Río. Y bueno, tenía muchas ganas de venir a trabajar, que soy yo. Y como estaba el mundial, aprovechamos la movida. Ah, solo por el mundial viniste. No, vine por el mundial y bueno, yo me quiero quedar. Pero bueno, ya que estaba el mundial, pasábamos el mundial y un poquito de tiempo más. Vamos a ver la casa de nuestro amigo argentino. Ah, está muy bien. Acá duerme un amigo mío, acá duermo yo. Y bueno, pagamos 700 reales que... Por mes. Por mes. ¿Vos le recomendarías a los argentinos que vengan a vivir aquí a Cantagalo? Sí, no hay problema, estás muy tranquilo. La gente respeta, no tenés problemas. Pagás dentro de todo poco. Y estás cerca de la playa, estás... Vivía en Copacabana por 700 reales. Nuestro amigo Mendocino. Bueno, muchas gracias. Seguimos subiendo escaleras. Bueno, llegamos al bar Gila. Wow, qué lindo. Sí. Y acá, ¿qué se puede hacer en Gila? ¿Se puede comer? Se puede comer, se puede bailar, se puede conocer chicas. Amigos de Concentrados Mundial, bienvenidos a la mejor vista de Río de Janeiro. La vista que hay aquí es mucho mejor que la de todos esos departamentos que valen millones de dólares. Aquí vemos las últimas casas de Cantagalo porque el gobierno prohibió que se siga construyendo para proteger la naturaleza. Con precaución vamos a hacer un brindis. Aquí, desde la favela de Cantugalo. ¡Volvemos a Estudios! 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 ¡Volvemos a Estudios!